Laurita Novoa, está bárbara, eh. ¡Tiñeiro! Le cayó muy bien el matrimonio, ¿qué pasa? Después, tiene una foto para mostrar de él. Después la vamos a mostrar. Pero es un desnudito medio extraño. Está fuerte, está como escondidado él. ¡Hombre o una mujer! Quiero hablar de esto, no tenés que, no. ¿Es un hombre o una mujer el desnudito? ¡Ili! ¿Cómo, vos? Sí, salió en la revista, una vergüenza. Sí, un pedazo de... ¡No, no! No sigas conmigo. Es decir, un pedazo de hoja de la revista. Correcto, su cara. ¡Qué fina! Usted por algo tiene el tajo bien hecho. Bueno. Hablando de tajo. Ya está el señor Ricardo Esquianiti con nosotros, que hoy va a volver a hacerle una prueba psíquica a un conocido y famoso personaje de la tele y además ha venido munido de documentación exclusiva en Revelando Secretos Oscuros de Carmen Barbieri y Pata Villanueva. No se pierde esos dos puntos. Ya van a ver, ya van a ver. Bueno, también tenemos al candidato, ¿eh? Se enroló en la fila de la carrera política el hombre, ¿eh? Parece que se quiere sentar en el sillón de Rivadavia, mi amigo. De Rivadavia y Balcarce. Ahí quiere sentarse el hombre. Hoy viene a hacer el lanzamiento acá con nosotros y ahora vamos a presentarla a ella hablando de tajo. No, claro. Es el tajo más grande de la tele. Cortita, cortita. Cortina, cortina con un tajito, ¿eh? Exacto. Bueno, tajito. Bueno, es pequeño el tajito. Bueno, muy bien, Susana. La pollerita es chiquita. Dale. Llegó a rumores la señora Silvia Zuller. ¡Woo! ¡Esta!